Voy a cantarles, voy a cantarles Añoranzas de Puerto Rico En mi viejo San Juan, cuántos suelos corté En mis años de infancia Mi primera ilusión y mis cuitas de amor Son recuerdos del alma Una tarde me fui hacia extraña nación Fue lo que hizo el destino Pero mi corazón se quedó junto al mar En mi viejo San Juan Adiós, Goringa querida Adiós, mi diosa del mar Me voy, pero un día volveré A buscar mi querer A mañana otra vez en mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó Y el destino burló mi terrible nostalgia Y no pude volver al San Juan Que adoré, pedacito de patria Mi cabello blanqueó y mi vida se va Ya la muerte me llama Y no quiero morir Alejada de ti, Puerto Rico del alma Adiós, tu origen querida Adiós, mi diosa del mar Mi reina del mar Me voy, pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan No, no, no